Y ya tenemos en línea a nuestra primera invitada que es Sharon Rodríguez Díaz. Ya Sharon las conocemos, pero para las personas que no la conocen todavía, le queremos decir que ella es una estupenda mujer socióloga, conductora del programa Hablemos del Condominio con Sharon, y además es presidente de la Asociación de Administradores del Condominio de Puerto Rico. Y le damos la más cordial de la bienvenida y estamos muy agradecidos de que pueda estar la mañana de hoy aquí con nosotros. Buenos días, Sharon, ¿cómo estás? Muy buenos días a ustedes y muy buenos días a ese lindo y hermoso país Venezuela. Yo encantada de compartir contigo Tibairi con toda tu linda gente honrada de que me hayas invitado. El honor es mío. Sí, Sharon, de verdad que hay mujeres estupendas dentro de la propiedad horizontal en Iberoamérica y que han hecho cosas que yo digo que son son realmente proezas. Creo que el mismo hecho de la maternidad, de que estamos hechas para producir, para procrear y para sostener, nos dan esas competencias. Mira, en el primer programa hablamos de la ley de propiedad horizontal, cómo eran los condominios en Puerto Rico, y nos pusiste muy a tono con la legislación y los principales problemas que ustedes tienen. Este, yo creo que eso ya va un año, si no me equivoco, que tuvimos la primera, el primer programa, y quisiera que nos hicieras así como una una suerte de semblanza, Sharon, de cómo están en estos momentos los condominios en Puerto Rico, ya en esta etapa que creemos que estamos saliendo de la pandemia. ¿Cómo les ha ido? Pues miren, nosotros estamos muy contentos de que gracias a Dios, primero que todo, esta pandemia ha estado, ¿verdad?, trascendiendo. Nosotros ya también estamos preparados, aunque durante el tiempo que duró la pandemia, ya nosotros también habíamos tomado unas medidas para poder mantener el servicio administrativo de nuestras comunidades de condominios, también habíamos trabajado proyectos para que ellos tuvieran la oportunidad de tener sus respectivas reuniones, asambleas, a través virtualmente, a través de la ley, se pudo trabajar unos proyectos donde se les permitía que ellos pudieran conectarse virtualmente, fíjate, para que entonces los trabajos continuaran. Hoy por hoy le damos gracias a Dios también que estamos en pie de lucha, seguimos unidos en campañas educativas, la plataforma virtual nos ayudó grandemente y actualmente pues ya estamos haciendo los preparativos para poco a poco entonces reintegrarnos, vernos personalmente, continuar con todos los buenos proyectos que estamos trabajando en pro y en beneficio de todos nuestros titulares, propietarios y tenemos esa campaña educativa particularmente porque nos estamos estrenando una nueva ley de condominios aquí en Puerto Rico. Cuéntanos, cuéntanos de eso. Sí, pues en agosto del 2020 se aprobó una nueva ley aquí en Puerto Rico de condominios adaptada a nuestra realidad adaptada a nuestros tiempos contemporáneos, ¿verdad? Porque nuestra ley originalmente data del 1958 y luego del 58 no fue hasta el 2003 que se hicieron varias enmiendas necesarias, pero más adelante ya tan reciente como el año 2020 se tuvo que volver a revisar y atemperar a nuestros tiempos esa nueva ley de condominios y todavía nos falta porque fíjate, Tibaire y todos los que me escuchan, hay un fenómeno que la gente siempre tiene que tener presente y es el hecho de que las comunidades de condominios son diferentes unas a otras. Cada condominio es particular y nosotros vamos a continuar también mejorando otras áreas que necesitamos siempre mejorar para que pudiéramos irnos en esa dirección. Nuestros condominios deben ser atendidos conforme a las necesidades particulares de cada uno y en ese proceso pues vamos a seguir continuando trabajando porque aquí siempre hay trabajo, todos los días hay que hacer algo nuevo. Sí, eso es lo que tú una vez creo que fuiste la que nos dijiste, es la humanización de los condominios, personalizar las necesidades, no puede, claro, las leyes son generales para todo, pero justamente hay que personalizar de acuerdo a las características de cada condominio y ahí la actividad de los administradores es fundamental. Yo quisiera que nos dedicaras un pedacito para hablar de la charon gremialista, la charon al frente de la asociación de la de de esa asociación de administradores de condominios de Puerto Rico. Cuéntanos este cómo cómo ha sido tu papel en esa organización y sobre todo en esto que nos hablamos antes del programa, de la educación, el papel de educar, educar internamente a los clientes internos que son los administradores y también asumir la educación de la comunidad. Conversanos un poquito acerca de eso. Sí, claro que sí. Cuando yo comencé hace un año atrás en una dinámica de lo que es administrar propiedades, la propiedad horizontal aquí en Puerto Rico, me percato que el gremio no estaba debidamente organizado, no estaba clasificado como una clase profesional trabajadora y comenzamos una serie de movimientos con diferentes compañeros, particularmente con el señor Federico Buendía, que siempre lo tengo que mencionar porque es nuestro maestro y este caballero había escrito en el 2003 que estuvieron engañados por muchos años y yo los descubrí allá ocho años más tarde, desde el 2003 que los había redactado tratando de reunir el gremio. Logramos entonces contactar al señor Federico Buendía, que es como tú estudiar Einstein y de pronto encontrarlo y estar vivo y presente con toda la información que él tenía para compartir, nos comenzamos a organizarnos y ya en el 2016 estoy bien orgullosa de que entonces fundamos y creamos la Asociación de Administradores de Condominios en Puerto Rico, que de hecho mañana cumplimos siete años de habernos formado. Mira, qué mejor momento para hacer este programa, bueno, felicitaciones a ustedes, ¿verdad? Gracias y comenzamos entonces también a trabajar medidas en la ley, la reglamentación y la regulación de los administradores que también es muy importante que el gremio esté regulado para que nosotros podamos hacer un trabajo de excelencia y claro está, nosotros también vamos a continuar encaminados a ese programa educativo de capacitación, de poder entonces preparar muy bien a ese agente administrador que es el que va a estar continuamente en esas comunidades administradas para que hagan un buen buen trabajo, una buena labor en beneficio de nuestras comunidades, manteniendo lo que yo siempre fomento, que es la sana administración y la sana convivencia. Así que estoy más orgullosa, igualmente me contaste que en tu país, Venezuela, serían los pioneros también en formalizar a su gremio de administradores. Aquí está esta humilde servidora para ayudarlos con todo lo que necesiten. Así que me pongo también a la disposición de ustedes y los felicito porque es necesario que nosotros también no solamente seamos reconocidos como los profesionales que somos, sino que también podamos unir esfuerzos para ayudarnos los unos con los otros, ¿verdad? en esta gran encomienda. Mira Charon, estamos hablando con Charon Rodríguez, presidente de la Asociación de Administradores de Condominios de Puerto Rico la mañana de hoy en este programa especial en honor y haciendo honra a estas mujeres de la propiedad horizontal en Iberoamérica. Quiero preguntarte hasta dónde ha sido posible y el gobierno, tu gobierno local ha permitido que una asociación como la que ustedes lideran pueda tener impacto en políticas públicas. Ustedes han podido generar instrumentos jurídicos, ya ustedes pues ha habido algún organismo que registre a los administradores de condominios, que permita su funcionamiento, que los sancione, que los regule. ¿Cómo estamos con eso en Puerto Rico? Eso es así. Mira Tibay, para cuando nosotros formamos nuestro gremio y logramos establecer a través de esta asociación, inmediatamente nos encomendamos hacer acuerdos colaborativos, diferentes tipos de gestiones en el gobierno y en las agencias pertinentes, que es la que fiscaliza y la que también supervisa la ley de condominios en Puerto Rico, que se llama el Departamento de Asuntos al Consumidor. Y comenzamos a hacer una serie de gestiones, dándonos a conocer con ellos, presentándonos, poniéndonos a la disposición de la agencia, porque Puerto Rico tiene una comunidad de alrededor de 3.000 condominios en todo, en toda la isla distribuido, y obviamente las agencias de gobierno, muchas de ellas también tienen ciertas limitaciones. Nosotros nos pusimos a la, ¿verdad? a la mejor disposición para unir esfuerzos con ellos, inmediatamente también tenemos que agradecer que nos integraron, nos hicieron parte también de las gestiones que ellos llevaban a cabo, y cualquier proyecto que ellos entiendan necesario para desarrollar, nos contactan, nos consultan, y mantenemos una excelente comunicación con las personas a cargo de esas agencias y también del gobierno, y nos hemos hecho como un equipo, hemos logrado un equipo de trabajo. De la misma manera, cuando nosotros estamos necesitando alguna medida que es necesaria para nuestra profesión o para cualquier servicio que queramos dar en nuestras comunidades, le hacemos el acercamiento a la legislatura correspondientemente a las comisiones que están a cargo también de las comunidades de condominios, y me siento bien contenta, bien agradecida, bien orgullosa del trabajo que hemos logrado y los buenos contactos que hemos logrado, que con este esfuerzo hemos avanzado y hemos adelantado muchas cosas positivas para la administración de estas comunidades, que siempre también llevamos un mensaje de que a pesar de las comunidades de condominios, son comunidades con control de acceso, no dejan ser parte de todas las comunidades en general de la isla. Así que si de algo yo estoy muy agradecida es del equipo de trabajo que hemos logrado y de que hemos siempre ido en esta dirección uniendo esfuerzo con las personas clave, con las personas que están también muy dispuestas a que esto sea posible. Así que sabemos que hay que trabajar mucho, pero eso es lo importante tener el compromiso, mantenernos firmes en lo que creemos, en lo que deseamos por el bienestar de nuestros condominios, y hemos logrado mucho, de verdad que sí, de no tener absolutamente nada, hemos logrado muchas cosas. Y la regulación también del administrador, que obviamente se creó una regulación donde también se les otorgan licencias, porque aquí no se otorgaban licencias para los que practican la profesión. Y claro está, también tenemos un reglamento que sí puede sancionar a un administrador que tenga un cumplimiento con sus deberes y responsabilidades. Así que ha sido seis años, seis años muy interesantes de la asociación de nosotros y el caminar que hemos estado continuamente enfocados para hacer el trabajo como Dios manda y como nosotros entendemos debe ser y nos sentimos muy orgullosos de ser administradores de condominios, una profesión más para nuestra sociedad. Mira, claro, parte de esta divulgación y esta educación, en días como esto hay que hacerlo a través de las redes sociales. Y nosotros hemos observado, bueno, al menos yo soy tu seguidora, en este programa que tienes que ir hablando, claro, porque nos parecemos tanto y a veces oigo algunas cosas y casos, digo, oye, pero esto está pasando aquí también, ¿no? Y claro, se aprende mucho de soluciones que pueden tomar en otras latitudes y que tal vez aquí no se nos han ocurrido. Por eso es que es muy importante poder participar en acciones educativas como la que tú llevas adelante en este programa de Hablando de Condominios con Charro. Cuéntame de esta nueva faceta, de esta nueva etapa, una nueva temporada muy fresca que has refrescado de imagen y que estás anunciando, lo supimos la semana pasada en el chat de la hermandad latinoamericana. Vamos a conversar de este programa para que las personas que nos están escuchando también hagan lo que yo hago de cuando en cuando, que es sintonizar. Que se conecten, claro que sí, yo encantada de que se conecten conmigo los miércoles a dos de la tarde por Facebook Live. Me pueden buscar a través de la página Hablando de Condominios con Charro, así mismito. Y allí yo estoy hablando de todo lo que nadie se atreve a hablar sobre condominios en Puerto Rico. Da también mucha información educativa. Ahora vamos a comenzar esta nueva temporada hablando sobre una resolución de la Cámara de Representantes aquí en Puerto Puerto Rico, del cuerpo legislativo, que es la 364 y es otro proyecto más que nosotros hemos logrado, con el cual estamos evaluando y revisando esa nueva ley de condominios que se creó, porque sí hace falta afinarla, hace falta mejorarla, hace falta eliminar cosas que incluyeron y que lamentablemente no nos sirve para mucho, pero este habla... ¿Por ejemplo, Charo? Sí, pues mira, como por ejemplo, hay unas medidas que se establecieron en esa nueva ley de condominios que le están restando derechos propietarios a los titulares en los condominios. Y hay que revisar esos detalles porque cuando un propietario adquiere y compra su apartamento, hace también un contrato y adquiere también unas obligaciones contractuales en su compraventa. Y esa ley, pues lamentablemente, a pesar de que tiene muchas cosas positivas, por otro lado, tiene otras que hay que mejorarlas porque le está restando a esos derechos. Y nosotros hemos logrado un proyecto nuevamente para volver a revisar lo que tenemos que revisar, arreglar las cosas que tengamos que arreglar a favor del titular. Y esta misma nueva temporada de mi programa de Hablando de Condominios con Charo, me voy a dedicar también a organizar a los titulares con ese propósito y también a que sean más autónomos en sus comunidades, sean más individualizadas. Ya llevo dos años hablando de condominios en mi programa y ha sido un programa que ha causado mucha alegría, mucho furor, no solamente en Puerto Rico, sino también en Latinoamérica, porque lo he logrado también transmitir a través de diferentes países de toda Latinoamérica. Me siento bien orgullosa de que ustedes también se hayan hecho esta hermandad a la que pertenezco también y me siento parte de ustedes. Y de igual manera, acá en Puerto Rico, yo espero pronto, ya que pasó un poquito más la emergencia de la pandemia, nos organizando y recibimos acá en mi Puerto Rico querido. Me encantaría hacer una buena convención en mi país y recibirlos aquí con los brazos abiertos, como ustedes también a mí siempre me están invitando, que también estoy loca por viajar y personalmente a saludarlos. Así que tenemos ese compromiso y los invito a todos los miércoles a las dos de la tarde, hablando de condominios con Charo, hablando lo que nadie habla sobre condominios. Así que los espero también allí con muchísimo gusto. Charo, ¿hay posibilidad en tu programa o que las personas envíen sus casos, sus consultas, para que tú puedas emitir tu opinión? Sí, eso es correcto. En vivo ellos me escriben en el chat, me van escribiendo preguntas o comentarios. Hay momentos en que el tema que estoy discutiendo es un poquito extenso, pero luego en la tarde yo me siento y yo soy una persona que me encanta ese contacto directo con mi gente, con mi público. Y ellos se sorprenden porque si hay algo que yo tengo es que soy bien accesible y muchas veces en las noches o en las tardecitas, después que termino mi trabajo, me siento y les escribo y les contesto y ellos hasta me dejan sus números de teléfono. Y también he logrado contactarlos vía telefónica y cuando yo les llamo y les digo aquí estoy yo, Charo, hablando de condominios contigo, cuéntame tu experiencia, cuéntame en qué te puedo servir, cómo te puedo ayudar, cómo te puedo orientar. Y ha sido una dinámica bien bonita. De verdad que hemos creado un vínculo familiar con nuestra gente de condominios aquí en Puerto Rico y espero que no me dé la salud que necesito y que todos necesitamos para continuar con esta tan bonita gestión. Porque a pesar de que yo también soy bien fuerte y bien dinámica y bien expulsiva, bien enérgica, ya tú me has escuchado, también soy una persona bien sensible, bien empática con las situaciones que lamentablemente algunos atraviesan porque también la convivencia multifamiliar no es fácil, pero sí se puede lograr, ¿verdad? Con un buen ánimo y con un buen deseo de mantener las comunidades también unidas. Y lo hemos logrado. Hemos logrado, yo entiendo que luego de tantos años ver este caminar, yo entiendo que hemos logrado muchas cosas positivas. Así que sigo con el compromiso y la gente sí se puede comunicar conmigo, me puede escribir y también tengo mi correo electrónico hablando de condominios.com, que la gente también me escribe, me envía sus documentos y tenemos un equipo de trabajo muy profesional, muy bueno también. Y todo esto aprobó, ¿no? Voluntario. Nosotros tenemos una encomienda de corazón, lo hacemos para ayudarnos los unos a los otros. Lo que nos hace falta, Divaire, lo que nos hace falta, la hermandad, la real hermandad que nos hace falta entre nosotros. Así que estoy bien contenta, bien orgullosa de eso. Y si algo nos dejó la pandemia fue entender que necesitamos ser solidarios porque nos dimos cuenta que, como dice el eslogan de la red de condominios de Venezuela, juntos somos equipos, separar competencia. Esto es absolutamente cierto, ¿no? Charon, ya para terminar esta intervención, que no quisiera que terminara, pero la radio es implacable, no puede quedarnos aquí tanto. Quisiera preguntarte, ¿cómo ves a Charon en cinco años? ¿Qué falta por hacer? Oh, wow, bueno. Me has hecho una pregunta que me tomaste muy de sorpresa. Y es importante siempre uno proyectarse a futuro porque eso es lo que te marca el camino a seguir, ¿verdad? Mira, a futuro yo me veo compartiendo un poco más también con mis hijos y mi familia, créeme, porque he trabajado incansablemente. Eso es algo también bien importante porque he sido una persona que ha trabajado incansablemente al servicio de todos los demás y lo hago como yo siempre digo que nací para servir. Y verdaderamente me veo en cinco años en un proyectazo aquí en Puerto Rico, donde no solamente estaría atendiendo a las comunidades de condominios, sino a otras comunidades también. Precisamente tengo un grupo de compañeros que luchamos aquí en Puerto Rico por mejorar nuestra calidad de vida del país. Y precisamente ayer estaba viendo un proyecto y me llama mucho la atención porque me veo envuelta en los medios comunicativos masivos de mi país llevando una comunicación. Entiendo que el Señor me dio el don de la palabra, el don de la comunicación y quiero hacer buen uso de ese talento. Quiero hacer una persona que educa a los demás a buscar su calidad de vida. Porque hoy por hoy, Tibaire, tú puedes tener propiedades, tú puedes tener recursos, tú puedes tener todo lo material, pero hace falta también desarrollar nuestro espíritu, desarrollarnos como seres humanos, evolucionar como seres humanos. Y esa es una parte que a mí se da atención de que somos bien tecnológicos, somos bien dedicados a que se fomente el avance tecnológico, pero nosotros también como seres humanos necesitamos crecer, necesitamos también evolucionar y mantenernos entonces en esa línea. Así que ahí Charon para rato, en los medios de comunicación particularmente, donde también yo pueda aportar todos mis conocimientos, experiencias de vida con todos los que me rodean y con mi prójimo. Eso es lo que quisiera hacer de todo corazón. Qué bueno, Charon. De verdad, bueno, te deseamos desde acá, Venezuela, muchísimo éxito. Ojalá podamos compartir experiencias para enriquecer no solamente la experiencia en Colombia, en Puerto Rico, sino también en Venezuela y alimentarnos mutuamente de las cosas que han resultado y que son buenas. Mira, este, bueno, es hora de despedirnos, de verdad. Gracias. No quisiera, pero es hora de despedirnos y dejar la puerta abierta para una próxima oportunidad, que tengamos otro tema que nos inquiete, que sea un tema común, o también tú, si quieres dar alguna prisa y que la gente de Venezuela pueda enterarse, absolutamente a la disposición. Claro que sí. Próximamente también te quiero invitar a mi programa y a mi gente linda de Venezuela. Los abrazo en la distancia, los admiro también, los sigo también y aprendo muchísimo también de ustedes. Así que aquí tienen una hermana en Puerto Rico y espero también que podamos en algún momento vernos personalmente, ¿ok? Que Dios me los bendiga y aquí estamos a la orden.